Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2 y MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces continuamos con nuestro diseño de nuestro diagrama, donde estamos creando nuestras tablas, en este caso nos corresponde crear la tabla de clientes, ya hemos creado la tabla de usuarios. Como puedes darte cuenta, ID Usuarios, Entero, Clave Primaria, Nombre Usuarios, estamos colocando el nombre con un guión bajo, nombre del campo guión bajo y el nombre de la tabla a continuación. Varchar 50, Login Usuarios, Varchar 30 y Password Usuarios, Varchar 30, ahora nos corresponde trabajar con clientes. Vamos entonces a editar clientes. Vamos entonces con el primer campo que sería ID, clientes. Voy a tomarme esta partecita aquí de clientes y me la copio. ID, primary key, autoincremental, ID clientes. Voy a tomarme esta partecita aquí de clientes, pero va con el subreddito. Acá. Ahora sí. Me viene ahora la razón social. Entonces coloco razón social, la descripción de la empresa o la descripción del cliente, guión bajo, clientes. A continuación, la dirección, guión bajo, clientes. Vamos a colocarle la ciudad, guión bajo, clientes. Aquí vamos a colocarle la ciudad 30, Varchar de 30. Nos viene ahora el estado al que pertenece dicha ciudad. También vamos a colocarle 30 El país, en caso de que se lleven clientes internacionales 30 también Vamos a colocarle el RIF, que es el registro de inscripción fiscal Clientes, ah bueno ya tenía a RIF clientes aquí Si le vamos a colocar 15 Teléfonos Guión clientes 30 Y podemos colocar Fax Aquí Control V, clientes 30 A ver, me faltaría simplemente correo Correo electrónico Correo Correo Guión bajo Clientes Vamos a colocarle 50 Entonces con esto ya tenemos Nuestra tabla De clientes finalizada A ver, aquí la tenemos Vamos a ampliarla un poquito más Para que se vean Todos los campos Correo clientes Bueno, vamos a hacer la número 3 Que es la de proveedores Similar Vamos a correr aquí Tabla 4 Tabla 6 Hacia acá arriba también Y tabla 5 Hacia acá arriba Vamos a colocar aquí La tabla 3 Que sería la de proveedores Muy similar a esto Ok Pero en vez de Decirnos Cliente Va a decir proveedores Entonces Edito tabla Le coloco aquí Proveedores Y comienzo Acá con la primera columna Que sería ID Guión bajo Proveedores Esto me lo copio Control C Es un Primary Key Un Not Null Y un Auto Incremental Perfecto Entonces bueno Vamos a trabajar Con las otras Que sería Razón Social Va a ser muy semejante Ok Guión bajo Pego proveedores Sería Barchar 50 Paso para el otro Que sería Dirección Guión bajo Proveedores Barchar 50 También Acá me paso a Ciudad Ciudad Guión bajo Proveedores 30 Recuerda que estas tablas son Con MySQL Ok Estado Guión bajo Proveedores 30 País Guión bajo Clientes He pagado Guión bajo Proveedores Sería 30 También Voy a colocarle el RIF De todas maneras Por si es un proveedor Del mismo país Que es lo más normal Que sería 15 Teléfonos Guión bajo Proveedores 30 30 Fax Guión bajo Proveedores 30 Correo Guión bajo Proveedores 50 50 Y aquí vienen los tres campos Que hacen diferente La tabla de clientes De proveedores Y es Como le vamos a pagar Sería Agencia Guión bajo Proveedores Proveedores Por lo general Con una Cuenta bancaria Banco Proveedores Aquí Pudieras también crear Una tabla de bancos Ok En nuestro caso Vamos a asociarlo A solo una cuenta Cuenta Proveedores Y aquí tengo Mi Tabla De proveedores Aquí lo tengo Bueno aquí Se me pasó Proveedores Call Esto lo tengo que borrar Listo Vamos a ir guardando Nuestro diagrama Aquí Vamos a trabajar A continuación Con la tabla Número Cuatro La número Cinco Y la número Seis Van a ser Cuentas por cobrar Y cuentas por pagar Si Pero la número Cuatro Va a ser la tabla De movimientos Entonces vamos a crearla Aquí en este mismo Video Movimientos Colocamos ID Guión bajo Movimiento Esto me lo copio Enter Le coloco aquí Autoincremental A continuación Me vengo acá A fecha Guión bajo Movimiento Date Vendría Documento Y un bajo Movimiento Bar chart 20 Vamos a colocarle Una cuestión Es el número De documento Y la otra Cuestión Es el número De referencia Que también Lo llevan Algunos sistemas Referencia Guión bajo Movimiento También vamos a colocarle Un bar chart De 20 Vamos a colocarle También El tipo de movimiento Tipo Guión bajo Movimiento Y aquí vamos a colocar Un enum En el enum Vamos a colocar Si es crédito O débito Aquí me faltó Colocar en mi dato Enum Acá Enum Acá Enum Entonces voy a colocar acá Dentro de Comillas sencillas Coma Comillas sencillas Entonces en la primera Coloco una D de débito Y en la segunda Una C de crédito D y C Ok Por último Trabajaríamos con el Monto Monto Guión bajo O movimiento Aquí si vamos a utilizar A decimal 10,2 Muy bien Entonces Con esto ya estamos listos Con nuestra tablita De movimientos Nota que aquí el enum Va Dentro de paréntesis Y lleva D dentro de Comillitas sencillas Coma C dentro de Comillitas sencillas Guardamos nuestro Diagrama Tenemos entonces Nuestras Tablas de Usuarios Clientes Proveedores Y movimientos Y nos faltarían Las tablas de Cuentas por cobrar Y cuentas por pagar Que las vamos a ver En el Video Número 5 Te mando un abrazo Cibernauta Y nos vemos En el Próximo Video Hasta entonces